La Fundación de Lupus Eritematosos Sistémico de Nicaragua, Flesnick, espera recaudar 50.000 córdobas en el Ablatón 2013, que se efectuó en apoyo de las personas que padecen de esta enfermedad. Bueno, en lo que es este lí es un capítulo que no tiene muchos años, quizás como Managua, como León, y actualmente están más de 50 aproximadamente de personas inscritas. Y es por eso la iniciativa de hacer estas actividades como Ablatón, como campaña de sensibilización, porque hay mucha gente en el lado del norte que está padeciendo esta enfermedad y muchas veces por las limitaciones médicas que existen en los hospitales públicos, centros de salud, entonces no logran tratarse a tiempo y prácticamente siempre se les está refiriendo a Managua y esto es algo que les limita para que ellas puedan tratarse. Entonces estamos haciendo esto para que las personas que vayan pasando, si conocen a alguien que tiene esta enfermedad, si reconocen que los síntomas de esta enfermedad tienen que ver con ese familiar, ese amigo, ese vecino, entonces también se lo transmitan a él. Silvia Arauz, en representación de la Comuna Esteliana, recordó que en la segunda edición del Ablatón en Esteli, tienen una meta similar a la del año anterior. Nos basamos en lo que recaudamos el año pasado, que fue alrededor de unos 50.000 córdoba. Entonces, más o menos por ahí nos estamos proponiendo recaudar en esta ocasión y ojalá y pues sobrepasemos, ¿verdad? El llamado a la población para que venga a hacer su donación. Sí, este, bueno, el llamado, ¿verdad?, solidario a todas las personas de buen corazón que nos vengan a apoyar, que depositen en estas alcancías que andan los muchachos de las universidades, los muchachos de los colegios, andan en las calles recaudando. Entonces que la gente deposite aquí su donativo o lo traiga acá, donde estamos nosotros, y que hagamos conciencia, pues, de que realmente esta gente necesita de nuestro apoyo. En Esteli se contabilizan 50 personas que padecen de lupus. Una de las pacientes agradeció a Flesnik por el apoyo brindado. Tengo ya un año de estar en la fundación, ¿verdad?, pero con mi enfermedad tengo ya sobre 7 años que padezco, ¿verdad? Y pues, una enfermedad bien complicada, ¿verdad?, y agradeciendo también a mi pueblo, ¿verdad?, por la ayuda económica que nos dan, ¿verdad?, y lo que también reunimos para nuestros medicamentos, que fue gracias a la fundación que nos dona, ¿verdad?, el medicamento, porque es muy costoso también y somos de escasos recursos económicos, entonces agradecemos a la fundación, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del medicamento que utiliza y el costo promedio? Tiene un costo de 14 mil, ¿verdad?, mensuales, que no se puede, ¿verdad?, comprar. Tenemos la, nos dan la aprendizona, nos dan ibuprofeno, nos dan inyecciones, calcio, como vienen nombres en inglés, ¿verdad?, uno no puede, ¿verdad?, también. En el país se registran 475 pacientes con este padecimiento, 20 varones y el 90% son mujeres, que requieren medicamentos que son altamente costosos. Lupus ataca directamente al sistema inmunológico, afectando varios órganos del cuerpo. Con imágenes de Uriel López, para Todos Noticias, les informó Huascarirías.